Y yo te quiero probar Baby te eres soltera Y te gusta bella ya Ven y hazme lo que quiera Que yo me voy a apostar Que la noche nos está esperando Baby siento que me estoy grabando Dime que es lo que estamos esperando Que la pista nos está llamando Bailemos tú y yo Hagamos que no existe el amor Después despegamos Que lo que pasa es que se quedará entre nosotros dos Bailemos tú y yo Hagamos que no existe el amor Después despegamos Que lo que pasa es que se quedará entre nosotros dos Está dura Buena cartera Una nota loca Que notiza a cualquiera Tiene el pelo corto Se desesperan Dice que Milita Ya quiere ser la primera Sea lo que ya sale Todos los fines Me provoca Está rompiendo récord Tiene un booty grande Que rompe todos los jeans Quiero que hubo como Ostra Que la domine Bailemos tú y yo Hagamos que no existe el amor Después despegamos Que lo que pasa es que se quedará entre nosotros dos Bailemos tú y yo Hagamos que no existe el amor Después despegamos Que lo que pasa es que se quedará entre nosotros dos Sale pa' la calle Ella ya no vuelve temprano Dice que la aburre Que la tomen de la mano Quiere diversión Que me porte malo Que pasemos un buen rato Y luego olvidarla No quiere enamorarse Ella le teme a ese Dice que su corazón No está para estar preso Tu corazón de eso Va a salir un beso La pasamos bien Y luego Olvídate de eso Yeah Olvídate de eso Ostras Olvídate de eso Eh Olvídate de eso Solo una noche más Que una noche nos está esperando Baby siento que me estoy grabando Dime que es lo que estamos esperando Que la pista nos está llamando Bailemos tú y yo Hagamos que no existe el amor Después despegamos Que lo que pasa es que se quedará entre nosotros dos Bailemos tú y yo Hagamos que no existe el amor Después despegamos Que lo que pasa es que se quedará entre nosotros dos El inventario musical Ostras Mejor que el dinero Yeah Mejor que el dinero baby Si lo tienes en tu mano Lo tienes en tus manos Ostras 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 Gracias.